Y te vas y me dejas No te conozco más Un demonio 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 Si te vas a desagradar, no me pones que si no me jodas No te conozco más, no te conozco para actuar Un demonio, me convertiste en un demonio 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 No te conozco más, no te conozco para actuar Un demonio, me convertiste en un demonio 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 Gracias.